Terminó el primer consejo de gabinete de la presidenta electa, Michelle Bachelet, instancia que estuvo marcada por los cuestionamientos a la designación de Claudia Peirano. Vamos a conocer más antecedentes del tema. El contacto, una vez más, es con Francesco Gazzella, que se encuentra ahí, cerca de las termas de Jaüel. ¿Cómo estás, Francesco? Hola, Macarena. Muy buenas tardes. El calor se hizo más fuerte y justamente hace unos minutos salieron desde este lugar ministros, subsecretarios y la propia presidenta electa. Ha terminado este consejo de gabinete ampliado, como lo ha denominado parte del equipo presidencial de la presidenta electa, y terminó, según las pocas reacciones que pudimos tener a la salida de los ministros, terminó de muy buena manera. Se dice que el trabajo fue muy bueno. Se pudo empezar a construir, a pavimentar el gobierno de Michelle Bachelet, que comienza el 11 de marzo. Las ideas claves de lo que sabemos que se trató esta reunión fueron las 50 medidas para los primeros 100 días de este gobierno. Tú lo señalabas muy bien. Había un cuestionamiento a uno de los nombres, a uno de los 55 nombres que se dieron a conocer durante esta semana, sabemos, entre el gabinete y las subsecretarías. Hablamos de la subsecretaria de Educación, la futura subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, quien salió rápidamente de acá del hotel Termas de Jaüel. Lo hizo, de hecho, después del diputado de la ESEI, el próximo ministro de Defensa, Jorge Burgos, pasó ella rápidamente en un auto color azul y al volante estaba Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda. Y pasó, se le vio nuevamente sonriente al pasar y muy relajada rápidamente. Una vez después pasó también la presidenta electa y enseguida vino el turno de abandonar este lugar del próximo ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, quien, a diferencia de los demás ministros, que solamente señalaban que Álvaro Elizal, del próximo vocero, iba a dar una declaración que estamos esperando, él sí se detuvo y, al igual que lo hizo Álvaro Elizal de ayer, le dio un espaldarazo a la figura de Claudia Peirano. Señaló que no se ha tratado el tema de ella en particular en la reunión, señaló que todos los presentes, los ministros, los 23 y los 32 subsecretarios apoyan el programa de gobierno hasta el final. Por lo tanto, estarían todos comprometidos y los cuestionamientos sobre ella no serían al lugar con respecto a lo que pueda llegar a ser en el futuro gobierno. Escuchemos las declaraciones del próximo ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Todos mujeres y hombres completamente comprometidos con el programa que ella le presentó a Chile y por el cual los ciudadanos lo eligieron. ¿Se descarta que ella salga justamente de la subsecretaría? Le digo, no fue tema de la discusión porque lo que la gente espera es que las cosas concretas, tangibles, que afectan la vida de todas las familias chilenas que están en el programa de la presidenta, sean cumplidas. Eso es lo que a la gente le interesa. Le interesa una educación pública, de calidad, gratuita, que no discrimine y ese es el sentido de lo que vamos a hacer en el Ministerio de Educación. ¿Usted la respalda como su superior? Carece de toda importancia el tema de respaldo o no respaldo. Obviamente, este es un gabinete en que todos nos respaldamos con todos. Es un gabinete solidario en que vamos a trabajar en conjunto. Por tanto, no solo tendrá la plena cooperación de este ministro, mi subsecretaria, sino que todos los otros ministros y todos los otros subsecretarios. Bien, ahí escuchábamos al futuro ministro de Educación, Nicolás Seisaguirre, este zunito de esta reunión acá en las Termas de Jehuel, provincia de San Felipe. Porque hasta el minuto no habíamos tenido una declaración quizás clave. Puede ser Álvaro Elizalde en representación del gobierno, pero sabemos que Nicolás Seisaguirre va a trabajar codo a codo con Claudio Pegrano en el próximo gobierno. Entonces, lo que podemos señalar es que ella sigue como futura subsecretaria de Educación, Claudia Pegrano, entonces se mantiene en este cargo, en este futuro cargo. Como yo decía, es un hito porque tampoco habíamos escuchado mucho de Nicolás Seisaguirre una vez nombrado ministro de Educación. Pues bien, ahora lo hace y dice que todas las personas que estaban aquí, en este mismo lugar, en este hotel, todas las personas, los 23 ministros, los 32 subsecretarios apoyan el programa. Vamos a pasar a mostrar rápidamente imágenes de lo que está ocurriendo aquí, porque, como yo les señalaba, estamos esperando a Álvaro Elizalde, el futuro vocero de gobierno, quien daría una vocería en este lugar. Los ministros sí lo señoraron, Alberto Undurraga, lo hizo también Jorge Burgos. Él daría una declaración, por supuesto, con respecto a lo que ha sucedido en esta reunión. Quizás se vuelva a referir, y esperamos, a la figura de Claudia Pegrano. Pero también hay otro tema del cual estamos esperando noticias. ¿Qué pasa con los intendentes? Estos 15 nombres que falta que Michel Bachelet dé a conocer, y que ya lo había señalado que lo iba a dar a conocer durante esta semana. Luego de conversar con Nicolás Seisaguirre, tuvimos la oportunidad de hablar con quien va a ser el futuro subsecretario de Interior, Mahmoud Alewi. Y él, brevemente, intentando de alguna manera avanzar rápidamente, nos señaló que Álvaro Lizalde iba a hablar, y particularmente de ese tema, que ese tema está listo, que viene, y que espera que no vuelva a ocurrir estos cuestionamientos tan rápidos. Una vez nombrada, por ejemplo, Claudia Pegrano, inmediatamente salieron los cuestionamientos. Bueno, le preguntamos derechamente si se revisó bien el tema, cada uno de los nombres, y nos dijo que está todo listo, y que, por supuesto, espera que no ocurra nada, simplemente se den los nombres, y que de alguna manera estén todos contentos. Dijo que, entonces, que Álvaro Lizalde, en cualquier minuto, debiera darnos esos nombres, esa información. Macarena. Perfecto, pues. Nos quedamos muy atentos a lo que siga ocurriendo ahí, entonces, en las termas de Jaúel, una vez más a protegerse de las altas temperaturas que hay en ese lugar. Gracias, Francesco.